Suscríbete a mi canal y activa la campanita, que te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Para que no falle nunca, dale a recibir todas las notificaciones. También puedes darle a like y comentar, ya que siempre respondo. Gracias. Bueno, comienza el sorteo de una tarjeta de Google Play de 50 euros, suscríbete, dale a like a este vídeo, y comenta. Así entrarás automáticamente en el sorteo. Suerte. Hola. En este vídeo os enseñaré el nuevo icono de Geometry Dash 2.2 o 2.11. Fue revelado por Guitar en un tuit que verán en la pantalla. Solo hice este vídeo para informaros del nuevo icono. Adiós.